Bueno, Juancín, las vacaciones, papá, y la que siempre va primero en la maleta, mira la del gran Gaby Urdaneta la atlética ¡Nos fuimos, ruteros! Ruta Vino Tinto es presentado por jueganlinea.com ¡Disfruta la pasión de ganar! ¿Qué tal mis panas ruteros de Venezuela y el mundo? Pónganse cómodos y disfruten el mejor camino posible Esto es Ruta Vino Tinto Les saluda Fernando Petrocelli Yo quiero arrancar con el hack trick de Eder Farías La verdad Tremenda actuación de Eder Farías con la Universidad Católica de Ecuador Me parece que el nombre de Eder Farías pudiera estar en una nómina alternativa para el choque contra Bolivia porque aparte juega en Ecuador, sabe lo que es ir a los 2800 en Quito y viene teniendo buenas actuaciones Veamos los goles de Eder Farías Tres goles hizo en la victoria aplastante de la U Católica 6-2 si no me equivoco ganó la Universidad Católica muy bien por Eder Farías Ahí tenemos las definiciones de Eder Farías en la goleada 6-2 de la Católica Pasamos a la MLS debutó Jefferson Soteldo no pudo ver el partido pero leí muchos comentarios de ustedes en la cuenta en Instagram ruta.vinotinto también en Twitter personas que me mencionaban me contaban y un poco decepcionados están con el Toronto leí de que no un equipo que no da tres pases seguidos un equipo muy lento un equipo sin ideas un equipo que no genera situaciones Soteldo tomó una mala decisión bueno con calma Soteldo entró en el segundo tiempo pero ya yo les había dicho en el capítulo anterior como Cruz Azul lo paseó lo barrió es cierto que Toronto también había eliminado a León me pueden decir uno actual campeón del fútbol mexicano pero León ayer quedó eliminado por Toluca es decir el León campeón del fútbol mexicano que está en un nivel 10 de 10 hoy León está en un nivel 4 de 10 de hecho clasificó de Chiripa no a los cuartos de final directo sino una repesca y Toluca le ganó como visitante entonces el León que fue eliminado por Toronto no tiene nada que ver con el León que derrotó a las Pumas en la UNAM porque mira que vi bastante fútbol mexicano en pandemia en el año el año pasado entonces yo les decía esto vi a Toronto un equipo muy débil contra Cruz Azul con Michael Bradley como gran figura es prácticamente el único que se distingue y Josie Altidor arriba pero ya la mejor etapa de Josie Altidor pasó es como cuando jugó con el respeto que me merece Giancarlo cuando jugó Giancarlo Maldonado en Honduras o esos últimos años pues así está la carrera hoy de Josie Altidor y Michael Bradley con su jerarquía pues trata de mantener el equipo a flote pero perdió Toronto contra el equipo de Cáceres Junior contra el New York Red Bull que viene haciendo muy bien las cosas esperemos que Soteldo se adapte rápido a la MLS que pronto podamos reseñar goles de Jefferson y lo que yo pido encarecidamente le pido a Jefferson yo no soy nadie para exigirle a Jefferson o para decirle qué tiene que hacer pero sí no me gustaría que pase a ser la MLS con los años en una zona se convierta en una zona de confort y se quede ahí como se quedó Joseph que bueno Joseph ya había probado el fútbol europeo y ya no tiene esa motivación y está feliz hablando de Joseph volvió a marcar Joseph Martínez no anotaba desde el 25 de octubre de 2019 un gol frente al Philadelphia Union vamos a verlo Juan el último gol de Joseph Martínez antes del del fin de semana ahí está el gol de Joseph Martínez contra el Philadelphia Union él selecciona contra Nashville en marzo de 2020 se acuerdan que teníamos pegadita a la eliminatoria yo tenía mi pasaje para Barranquilla y después llegó esta pandemia y esta película de terror que seguimos viviendo y vamos a ver el gol del fin de semana que lo narró mi gran hermano Richard Mendes por cierto contra el Miami ahí está muy buena definición de Joseph muy buena definición control orientado gira zurdazo ahora ponme otra vez el gol Juan ven lo que yo digo de los defensores de la MLS ustedes vieron el pelado que no sé cómo se llama y tampoco me voy a burlar de él pero el defensor el pelado ven que no lo aprieta nunca o sea cuando el palón va hacia Joseph Martínez el central no achicó el central se quedó así se quedó así entonces por eso es que yo marco y no es que lo vi solamente en este partido lo he observado en múltiples ocasiones que las defensas en la MLS no son necesarias no son las más fuertes no son las más confiables no son élite las defensas de la MLS y por eso a mí me cuesta catalogar a la MLS como un torneo a la altura de otras ligas en Sudamérica ahí tienen un argumento para que no que los defensores de la MLS muéstrenle este gol no le estoy restando mérito a Joseph era difícil ponerla ahí en el segundo palo con el control orientado pero en Europa o en el fútbol mexicano o en el fútbol colombiano un defensor no te ¿qué dice este? en el de aquí fútbol argentino que un delantero reciba así y tenga tiempo para girarse olvídate te van a la yugular te van a la yugular te aprietan por lo menos mínimo te bloquean el remate pero bueno gran gol de Joseph me alegra enormemente aparte ¿saben qué? noté en Joseph Martínez un desahogo muy particular en la celebración no la clásica pose de niño malo el inexpresivo el que me cruzo los brazos y algo así que la no 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 el tipo se desahogó el tipo salió corriendo a abrazarse con uno de los del miembro del cuerpo técnico si no me equivoco así que nos alegramos por Joseph Martínez es una excelente noticia para el Atlanta United y para la selección nacional y otra cosa le mando un mensaje a Gabriel Geinze que es cierto seleccionó a Lisandro López por eso que está jugando pero él con ese gol le dice a Geinze mira papá no sé si tú me conoces pero aquí el rey soy yo aquel que tiene 83 goles en 97 partidos en la MLS que es una barbaridad de cifra que la revisamos hoy soy yo así que muy bien por Joseph Martínez asistencia de Salomón Rondón la vemos Juan vamos a ver el pase gol de Salomón Rondón en el triunfo del CSK que se vino abajo se acuerdan cuando llega Salomón Rondón al campeonato ruso que estaba peleando el primer lugar con Zenit bueno hoy está creo que quinto está por detrás del Esparta está por detrás del Dínamo está por detrás del Locomotiv está por detrás incluso del Sochi no sé qué le pasó al CSK yo pensé que no ser campeón porque el Zenit sí tiene el mejor plantel de Rusia pero quedar segundo quedar segundo y aspirar a ese puesto de Champions no pudo el CSK perdió con Zenit el otro día empató un partido increíble con un equipo que va en los últimos lugares de la tabla pero bueno bien por Salo que dio otra asistencia tiene cinco goles en la campaña Salomón Rondón empató el Torino de Tomás Rincón contra el Eras Verona 1-1 ya está bastante tranquilo diría yo porque Crotone ya está listo Parma ya está listo volvió a perder Parma Jordan Osorio pretitular y entre Benevento y Cagliari se jugaron una final ayer que ganó Cagliari así que yo creo que Benevento el equipo de la padula el peruano de Adolfo Gaich el argentino del hermano de Insigne del hermano de Insigne el del Napoli de Lorenzo Insigne no me acuerdo el nombre del Insigne del Benevento me lo pueden poner aquí no sé si es Marco no Marco no es se va a ir a la segunda división y ojalá que un equipo de la primera división se haya dado cuenta de las cualidades de Jordan Osorio que sigue siendo nuestro mejor central y pueda llevarlo o dejarlo en la serie A del fútbol italiano hoy juega el Granada contra el Betis y la verdad que uno no sabe capaz va y gana el Granada ahora en el Benito Villamari porque le ganó al Barcelona y después tenía en casa el Cádiz y no pudo con el Cádiz pero ha hecho un temporada en el conjunto de Jangel Herrera de Jangel Herrera y Daru y Machis ojalá que Machis pueda sumar otro tanto a su temporada y que Jangel también tenga un excelente partido y que ambos sean titulares los que son titulares en esta casa siempre siempre y en esta ventana de Ruta Villotinto y sé que son titulares en casa de los ruteros son nuestros panes de JueganLínea JueganLínea.com porque la pasión vino tinto es la pasión de ganar ya conoces la nueva dimensión de la diversión ingresa a JueganLínea.com y vive al máximo la pasión del deporte JueganLínea.com trae más y por eso te ofrecemos una plataforma de deportes totalmente renovada con 50.000 eventos en vivo cada mes 6.000 tipos de apuestas bono multiplicador cobro anticipado y apuestas gratuitas tenemos una gran variedad de métodos de pagos excelente atención 24-7 y grandes promociones entra ya a JueganLínea.com y disfruta la pasión de ganar Ruta 2021 Rutero aprovecha el código tienes un 30% extra en el primer depósito Ruta 2021 ya vamos a estar regalando más free bets no se preocupen no se preocupen vamos a estar regalando más free bets con nuestros panes de JueganLínea 11 años 11 años liderando el mercado la verdad Gerardo y todo el equipo hacen un trabajo brillante síganos en Instagram también en JueganLínea porque ahí está la sección Match Point de tenis que hago yo la sección de Fernando Arriaza de béisbol hay secciones de hipismo creo que es con Darwin Vizcaya Juan Furlanich tiene su sección de fútbol europeo Hernán Chanampa bueno muchísimo Pascual Artiles también está con la gente de JueganLínea en fin vayan vayan ya a la Instagram de nuestros panas de JueganLínea JueganLínea JueganLínea.com porque es la pasión Vinotinto es la pasión de ganar asistencia de Erick Ramírez ganó el Durias Castrada Estreda bien por Erick Ramírez otro de los que yo apunto para jugar en Bolivia por el vigor por la juventud por el gran momento que atraviesa yo le doy a Erick Ramírez la titularidad en Bolivia así mismo se los digo y gol de Jan Hurtado para el Red Bull Braganchino segundo gol si no me equivoco de Jan en esta campaña el Red Bull Braganchino que viene lidiando con la Copa Sudamericana y el torneo los torneos estaduales pero recuerden que en ese grupo solamente pasa uno y el Red Bull Braganchino perdió con talleres perdió con talleres en condición de local el otro día así que la tiene complicada y está también Emelec en ese grupo y si no me equivoco está Tolima claro que jugaron el viernes Emelec y Tolima así que la tiene brava el Red Bull Braganchino igual están todos pero muy apretados bueno ya dijimos lo del Granada Betis en segunda división los equipos de los venezolanos difícilmente vayan a ascender ni el Málaga ni el Tenerife ni el Alcorcón están en una posición favorable y también Leganés Leganés si es uno de los equipos de venezolanos que tienen posibilidades el conjunto de Roberto Rosales está hoy en puestos de promoción y juega esta tarde frente al Rayo Vallecano así que vamos a ver cómo le va al equipo Pepinero que hace poco estuvo en primera y que otra cosa se nos queda se me estaba quedando algo y bueno la participación de los equipos venezolanos esta semana como metropolitanos que tienen casa Atlético Paranaense como Táchira que recibe a Internacional y como bueno Aragua ojalá que pueda lavar la cara y hacer una buena presentación esta semana y me está faltando Deportivo La Guaira Deportivo La Guaira que juega de local ¿verdad querido Juan? frente al Cerro Porteño La Guaira Cerro Porteño si tiene que salir a ganar vamos Daniel Faría atacar un poquito más ya valoramos el sistema defensivo y lo bien que se repliega y lo bien que conserva el arco en cero Carlos Olses el abrazo para todos Sara Cerfati como siempre coordinadora de nuestra gran cuenta en Instagram el querido el enorme Juan Andara en cámara y edición tenemos a Daniel Grafe con nuestros diseños en ruta y bueno quien les habla Fernando Petrocelli como siempre con el inmenso placer el cariño las ganas y el sentido de pertenencia que tenemos hacia este proyecto y ustedes también que lo han lo han ido lo han ido cosechando lo han ido aumentando yo me voy de vacaciones esta noche pero eso no quiere decir que Ruta Vinotinto cierra la Santa María no señor son vacaciones de DirecTV Sports son vacaciones quizás del ajetreo diario pero Ruta Vinotinto va a seguir ¿seguirá tres veces a la semana? no lo sé quizás sean dos pero yo voy a hacer lo posible muchachos o lo imposible para que el contacto se mantenga no se alarmen regresamos o sea regreso yo a Buenos Aires el mismo 3 de junio para estar con las pilas bien puestas para la pizarra de los partidos eliminatorios Bolivia-Venezuela y Venezuela-Uruguay pero ya saben no se alarmen seguiremos generando contenido yo desde mis vacaciones enviándole el material a Juan ¿quién quita que una entrevista mandemos? bueno no sé capaz no hay tiempo capaz sí qué sé yo saben que en Ruta Vinotinto es una caja de Pandora y los podemos sorprender cerrada la ruta señores un abrazo la verdad que tengo dos años sin tomar vacaciones dos años y créanme que me hace mucha falta un abrazo grande chao Ruta Vinotinto es presentado por Jueganlinea.com disfruta la pasión de ganar que se cambia en tu radio aunque nadie se meta módale en la ruta Vinotinto Petro Chely ruta Vinotinto cinco estrellas ru ru ratra módale en la ruta Vinotinto aquí está Petro con la ruta Vinotinto síguelo a él síguelo a él Gracias por ver el video.